Ahora me llama, diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Es porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, el trago y laero pa' traer de Guay Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Baby deja de talk O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yo llegando con lo mío Mi espalda es lo que yo confío Que si yo yo nunca le bajo No joda baby arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Eso es un te drago lo que quiera y nadie levanta mi espalda Antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Tengo haciendo fama, después yo veo que el cultico llevo a mi cama Que vivir de amor es eso, ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida y a mí nadie me mata Yo soy dueña de mi vida y a mí nadie me mata Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al final acabo esta vida y es mía, mía Salió con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, es trago el aire pa' traír de Guay Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera